Música Pues muy boa tarde, bemvidos y bemvidas a esta cuarta sesión de actividad de Tecnología y Creación Maker. Recibí de un agadimosos autotent de Aula Nova en Casi Galicia. Hoy conectamos con Madrid para saludar a nuestra invitada Núria Prieto. Hola, Núria. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Núria es analista de seguridad en la Universidad de Carlos III de Madrid, en la cual le vas trabajando ya una temporada, pasando por diferentes grupos dentro do Servicio de Informática. Ela también pertenece a Asociación Ashrop, la demandita Universidade. Ahora mismo ten en marcha dos proxectos orientados a nenos e a nenas. Un deles trata de achegar o mundo da robótica con obradoiros en sábados, e outro é un escape room para pequenos hackers junto a unha compañeira da súa universidade. Nese obradoiro de escape room o que trata é de achegar a codificación, o cifrado, a redes sociales e algo de programación. Además desa faceta laboral tan importante na universidade, ela tamén imparte talleres de robótica, consultamente con Pablo Rubio e Jorge Lobo, que suponho que os conoceréis des todos, porque son dous persoeros super, super importantes no mundo maker. Entón, xunto a eles afonda na parte de Scornabot, se sabe dese robot galego, tamén feitiño, e tamén unha placa que se non conhece desde que conhece, que se chama Equinda. Estes dos proxectos teñen unha comunidade detrás moi, moi grande, entón, xa permiten que sigan vivos e que medren e que evolucione e que sigan espallándose por toda a comunidade e por toda a España. Sen máis, oxe imos ter unha xornada un pouco diferente, Nuria xa marcará os tempos, o mellor imos facen un descansiño a ver como veela, as preguntas poden ir intercaladas polo medio, entón, xela xa vos dá todas as instrucciones precisas para esta xornada. Moitísimas gracias, Nuria, e adiante, cando que irás? Pois, nada, buenas tardes a todos, xo xa paso ao castellano, xo xinto por hablar e non hablar en vos idioma. Como ha dicho Conchi, me llamo Nuria, trabajo no se ha dejado tercero, bueno, logo me presento formalmente e os digo todo, non mi currículum, pero todo o que hago ou pretendo hacer. E o que sí que os vou a comentar é que o que ha dicho Conchi, que en cualquier momento que tengáis alguna dúda, por favor, sois moi libres de preguntar o que queráis, que se eu sei responder, os vou responder, vale? E logo, sin máis, pois vou a presentar ya e vos vou a contar como lo vou a hacer, o que é a charla do taller. Bueno, pois, a ver, bueno, presento ya. Perfecto, eu creo que se está vendo, se non se ve, pois me lo decís. Eu sou moi mala, ponendo títulos ás presentaciones, así que, este é un título como outro cualquiera, así que pasamos de este título e nos metemos directamente a quién soy yo. Bueno, como ha dicho Conchi, non hace falta que me presente máis, soy, trabajo en un salario de Madrid, llevo trabajando muchísimos años e non se si al final me acudiré ahí. E, bueno, estes son mis contactos en as redes sociales, por si algunhas ou algunos estáis interesados en ellas. Tengo Twitter, lo utilizo sobre todo para ámbito más de mi mundo hacker e, luego, tamén, como tengo outros ámbitos, mundo deportivo e demás. El Twitter, yo en YouTube, sí que lo utilizo para mis cosas de Maker, tengo ahí subida unos vídeos, pois, acaso vos gusta, pois, bueno, si queréis, luego os enseño unos vídeos ahora de lo que tengo puesto ahí en el canal. E, luego, tengo mi The Happy Medium, bueno, The Happy para todo lo que subo, tanto Maker como Hacker, de mis programas y mis proyectos, lo subo ahí en GitHub, libre para que cualquier persona tenga acceso a él, a ello, y puedan contribuir si quieren avanzar en el proyecto. Y luego Medium, pues, un artículo, sobre todo del mundo hacker, que escribo sobre la ciberseguridad. Como ha dicho Conchi, pertenezco a todas las asociaciones sabidas y por haber que hay en la universidad, porque me gusta estar en contacto con los alumnos, porque son los que me dan esa viveza de mentalidad, esas ganas de seguir aprendiendo, porque si no, al final, pues, te apotronas y te pierdes en la baguería, ¿no? Y, bueno, pues eso. Soy hacker y para mí un hacker, o sea, soy maker, pero para mí un maker es un hacker con creatividad. Os voy a enseñar, visto ya, que estamos aquí, un poquito el canal de YouTube, para que sepáis más o menos qué se puede hacer con este tipo de cosas. Voy a hablar de placas de arduino, voy a hablar de chigna, voy a hablar de otras placas de microbit, y qué se puede hacer. Bueno, pues, por el pronto, mira, este es un sensor, lo ves un poquito, este es un sensor que te lee suceso de cápsulas, de lectura de cápsulas de Nespresso. Te lee lo que es el color de las cápsulas y te dice qué cápsulas es y la intensidad de las cápsulas. No os voy a poner muchas cosas de estos porque esta es mi niña, esta es una marioneta, no es con arduino, es con una Raspberry Pi y se maneja con Python y esta es mi niña. Y luego, bueno, lo que tiene ahí es un proyecto que hicieron la gente de robótica de aquí de la universidad. Ahí tenéis mi canal, en cualquier momento que queráis tenéis acceso a él. La charla de hoy la voy a dividir en dos partes. Una primera parte, más o menos, voy a intentar que no sea una hora, un poquito menos para no tener un descanso, donde os voy a contar lo que os he comentado antes, todas las placas o las dos placas principales que quiero enseñaros porque las veo que están muy relacionados con vuestro ambiente educativo y que creo que son muy buenas para vuestro entorno. Y luego, la segunda parte, os voy a enseñar la skill room que tenemos hecha mi compañera y yo, que estaba orientada a niños y a niñas entre 10 y 15 años, donde les enseñamos en ese momento a ser unos pequeños hackers o intentamos que sean unos pequeños hackers, pero les enseñamos que sean curiosos, que aprendan a sentir inquietudes y aprendan a buscar cosas. Sobre todo, también queremos hacer hincapié en las redes sociales. Ya lo vais a ver, que en las redes sociales todos sabemos que están aquí y que son muy peligrosas, pero no hay que tener miedo. Tenemos que, les enseñamos a que desconfíen, que desconfíen completamente de las redes sociales. Pero bueno, eso es la segunda parte. Entonces, voy a empezar directamente de hablaros, bueno, esto ya lo he comentado, de hablaros directamente de la placa esta. No sé si alguno de vosotros ya la conocéis. No sé si, en cualquier momento me levantéis la mano, es decir, pulsáis el micro y decir, yo sí, yo no sí. Porque hablar con una pantalla es difícil, pero bueno. Vamos a ver, esta placa es un proyecto 100% de aquí, de España. Es una placa muy, muy barata. Digo muy, muy barata si lo comparas con otras placas como Lego Maestrón que te suele salir por 200 euros o más. Esta tesora creo que está entre 30 y 35 euros, no recuerdo muy bien, pero bueno, tiene incluso precios, si estés interesado, tienen precios al mundo educativo. Es una placa que la ha desarrollado una persona que está muy, muy cerca de vosotros, Xavier, en vivo, es una persona encantadora en todos los sentidos y muy buen profesional. Y bueno, los culpables, como bien lo pongo ahí en la diapositiva, son todos del entorno educativo, tienen una comunidad educativa, esta placa increíble, donde desarrollan cosas magníficas, tanto Jorge como Javier, como José, yo les conozco personalmente al resto, igual no les conozco o si les conozco no ha sido de esta vez pasada, yo soy una persona muy despistada y les pido perdón ya de antemano si no les nombro mucho ahora. Pero bueno, ahí tenéis los contactos, lo bueno que tiene esta placa es OpenTotal, o sea, tanto el hardware como el software está liberado y bueno, os voy a contar más o menos qué podemos hacer con esta placa. Ahora mismo hay dos placas en el mercado, aunque la roja, la placa de Asil ya no se fabrica, creo recordar que me dijo Jorge que ya no se fabrica y que hay muy poquitas en el mercado. Si os animáis a comprar, yo directamente me voy a por la placa Black. La Asil es una placa que necesita un arduino, o sea, es un escudo, por lo tanto necesita un arduino detrás para poder utilizarla. La Black ya viene incorporada con el arduino, además de tener otras mejoras. ¿Qué podemos hacer o qué tenemos con esta placa? Bueno, pues tenemos marcadas con morado las entradas, las entradas, tenemos un joystick para ese momento ese GXI y además tenemos con un pulsador en el joystick. Tenemos un lector de una resistencia de un lector de intensidad de luz que es este, la entrada 5. Pueden medir la cantidad de luz que incide. Con un proyecto así que podéis hacer en los colegios es, bueno, pues si alguien se deja la luz encendida pues que salte un aviso. Es un proyecto que ahora, tal y como está la luz, es un proyecto muy bueno. Tenemos un sensor de temperatura, dos pulsadores, SR y SL y bueno, un acelerómetro y un micrófono. Más cosas, pues mira, tenemos una entrada de Bluetooth, una entrada de salida, tenemos unas entradas aquí digitales para lo que más utilizamos son servos y demás, pero bueno, lo puedes utilizar para cualquier cosa, nombradas con, todas las entradas que veis aquí, entradas o salidas, tienen, están etiquetadas con D4, D7, D8, digital 4, que hace referencia a la hora de programar qué es lo que vas a tener que poner. Pues si vas a poner, vas a ocupar la entrada D4, pues a la hora de poner el programa tienes que identificarlo con ese número. De esta placa lo que más, bueno, tenemos, sí, y por las salidas tenemos un LED de RGB y luego los famosos en LED de rojo, amarillo y verde. Aquí podía, no sé si conocéis a Julián Caro, es un amigo mío que es un crack en robótica y tiene una pelea con los semáforos, pero bueno, si os gusta, si algún día lo contaré, no es momento. Pero lo que más me gusta lo que estaba diciendo de esta placa es que tienes las entradas Makey Makey, no sé si lo sabéis, las entradas estas, no sé si habéis visto que hay una placa por ahí que es chiquitita, más o menos así, que puedes tocar el piano con frutas y con plastilina y demás, pues esta placa ya lo tenía incorporado, tienes aquí unas entradas maravillosas y lo único que tienes que hacer es que tienes este selector que puedes, si quieres utilizar Makey Makey, pulsar o correr o desplazar hacia un lado y si no quieres utilizar los sensores, pues lo haces hacia el otro. Y bueno, la verdad es que es una placa muy, muy completa, a mí me gusta muchísimo. Luego os contaré lo que me ha pasado con ella, pero me gusta muchísimo. ¿Cómo podemos programar esta placa? Pues, diferentes niveles de programación y de dificultad, ¿no? Lo tenemos desde programación por bloques con Echidna, hay un Echidna Scratch que la han diseñado ellos y que está muy bien, online todo, tienes Snap por Arduino, programación de bloques de Arduino o directamente si quieres los programas en C con el ID de Arduino. Pensad que es un Arduino lo que hay debajo, con lo cual, con cualquier cosa que puedas programar un Arduino, vas a poder conseguirlo siempre y cuando reconozca la placa, esa cosa, ese programa. Yo me voy a centrar mucho, pues yo no sé, creo que venís tanto de primaria como de secundaria, no sé, sé que en primaria algunos daréis, algunos y algunas daréis programación en bloques como Scratch y demás y en secundaria yo sé que se da en algunos sitios Python porque mi hijo dio Python, pero me voy a centrar más en programación por bloques porque considero que es mejor empezar desde cero porque a la hora de ir avanzando pues bueno, pues siempre hay tiempo para hacerlo, ¿no? Esto simplemente es un esquema de cómo se programaría cuando o qué bloque utilizar a la hora de elegir si quieres elegir el fotorresistor o el joystick o el azarmetro, ese es un esquema básico. Eso luego cuando abres el programa el M-Blocks o el Chimnaforal, perdón, el escape de Chimnaforal lo vais a ver directamente. Instalación, la instalación, bueno, pues por un lado si queréis programar en C tendréis que descargaros el ID de Arduino o como si tenéis otra forma pues también lo que es todo en nivel avanzado o más más pero yo no voy a hacer hincapié en este tipo en no voy a perder mucho el tiempo en cómo se instala en el ID de Arduino para personas avanzadas yo considero que si vas a instalar el ID de Arduino es que eres una persona más avanzada. Sí que voy a hacer un poquito más hincapié en la instalación a nivel de Windows o de Linux. Lo bueno que tiene esta placa es que lo podéis utilizar en los dos entornos y bueno problemas prácticamente en teoría no tienes problemas o sea es una placa que lo enchufas en un puerto USB y en realidad lo reconoces. Puedes tener problemas si tienes un sistema operativo Windows antiguo versión 7 o una cosa así en el que el driver del USB no reconozca la placa y tengas que hacer una actualización desde aquí. Te bajas el fichero y vamos en esa página supongo que te dirán cómo hacerlo. Pero una cosa es muy muy importante y es que bueno si vas a programar con Scratch y lo vas a hacer a nivel de en la web vas a tener que tener instalado el Echidna Link. El Echidna Link es un programa que lo que te permite es un programa que está en medio de tu Echidna y la programación que estés haciendo en la web. Date cuenta que tú estás programando en la web perdón y que tu placa Echidna la tienes en local en tu PC. Entonces ¿cómo se comunican? Pues el Echidna Link es el programa que te ayuda a comunicar y por lo tanto todo lo que tú hagas y programas en la web se lo va a pasar al Echidna para que lo ejecute. Es muy muy importante que instales el programa del Echidna Link al igual que bueno una vez que lo instalas lo ejecutas normalmente lo que está aquí en ese directorio a mí me costó muchísimo porque yo soy del ambiente Linux y me cuesta muchísimo el Windows y me costó muchísimo encontrarlo pero lo siento soy muy muy usurera patosa de Windows pero bueno cuando vas a utilizar el Echidna lo que haces es conectar la placa ejecutas el Echidna Link y ya puedes utilizar el ya puedes programarlo con Scratch puedes utilizar en el blog también ¿vale? y que es también otra programación por bloques y con el Echidna en el blog ocurre lo mismo con Echidna o sea necesitas un programa adicional si lo vas a utilizar a nivel de web o si vas a programar en web perdón necesitas un programa adicional que te permita comunicar tu placa con la programación de la web aquí está toda la documentación en el blog tampoco hay problemas de ni de programar ni de instalar ahora os voy a poner me gusta que sea un poquito más más visual entonces os voy a poner unos unos vídeos de Jorge la parte de abajo es Jorge y este es un vídeo solo me voy a creo que os fijéis como esto es un entorno de programación de M-Blobs creo que os fijéis como como se como se carga Echidna y bueno lo que el inicio la ejecución de Echidna cuando cuando vas a hacer cuando vas a programarlo ¿no? entonces lo que hace ahora mismo Jorge es seleccionar no la placa porque no vas a seleccionar la placa pero si seleccionas un arduino o uno o nano porque Echidna es lo que tiene debajo un arduino uno y una vez que has seleccionado que que placa vas a utilizar pues ahora lo que haces es conectarla seleccionas el 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 que se va el el que va conectar con la placa luego la además bueno este vídeo lo dejo ahí para que veáis que es es muy muy fácil voy a pararlo porque es muy fácil la programación ese es un un vídeo muy que dice paso a paso pues que elementos o que sensores vas a poder utilizar y como hacerlo es un es un vídeo que está muy bien todos los vídeos que tiene Jorge está muy bien o sea no me cansaré de repetir que por favor le sigáis porque luego os voy a enseñar a otro que es un tweet que he visto ahora mismo que me parece espectacular y que a mí por lo menos me encanta yo me hubiese gustado enseñaros algo hecho por mí con el chinda pero no he podido porque yo he tenido un problema yo compré la placa la black y no la probé y cuando he ido a probarlo ahora resulta que no me funcionaba entonces lo que he hecho es bueno pues como es un arduino directamente lo que he hecho es conectar un arduino a mi niña como yo digo es una marioneta que se maneja con en este caso se manejaba con una raspberry y ahí le estoy diciendo simplemente que utilice esta marioneta para manejar tanto los brazos como las las piernas utiliza servos y lo que estoy diciendo simplemente es que mueva el servo 180 grados y luego que lo vuelva otra vez a su sitio estos son los servos y lo único que hace es que cuando lo mueve el servo cuando mueve el servo levanta lo que es esto está hecho con madera levanta la madera hacia arriba y cuando vuelve otra vez a cero el servo a su posición inicial pues entonces la madera la baja y esto es el arduino 1 entonces la diferencia bueno pues no deja de ser un arduino 1 lo que pasa que las entradas son diferentes yo en este caso he tenido que decirle que mi entrada es la digital 9 creo que es ahora lo veremos en la hora de la programación no deja de ser como os digo un arduino o una placa más y se puede programar con cualquier cosa esta es la programación que yo también tengo elegido la placa de arduino y ahora lo que he hecho simplemente es elegir ese es un tipo de dispositivo porque lo hago en linux y linux lo etiqueta así como también es linux pues tengo que actualizar el firmware no pasa nada y ahora la programación es básica o sea es decir bueno tengo que seleccionar otra vez el puerto USB y la programación es muy muy básica o sea es decir cuando se encienda vale cuando dé a la bandera pues directamente el número 9 que es el que he utilizado pues bueno ahora lo vais a ver de hecho voy a correr un poquito vale parece no y ya está tampoco es es mucho más bueno que esto lo puedo lo podéis hacer con con el mailbox o lo podéis hacer directamente con 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 de 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 que es lo mismo bueno aquí me está diciendo por ejemplo lo ves me está diciendo que me falta el link que entonces no se puede conectar con la placa y todo lo que estés programando y lo vayas a soltar a la placa no va a poder ser porque porque no tengo el echinna link y aquí bueno pues nada es lo mismo tengo mis mis bloques aquí lo ves selecciono lo que es el echinna y ya tengo mis todos mis bloques para manejar la placa de china es programación por bloques que viene muy bien muy bien muy bien para niños y niñas yo creo que la programación por bloques para niños y niñas de primaria viene fenomenal para enseñarle el pensamiento computacional es ideal y bueno os dejo los recursos los recursos de donde podéis encontrar información sobre esta placa perdonad que esté con el móvil así pero es que tengo puesto el el tiempo para no extenderme mucho y como a la siguiente hora también viene otra persona pues ir bien ajustada al tiempo así que ya os pido disculpas de antemano bueno os dejo eso los enlaces los recursos donde podéis tener esa información sobre tanto echinna como el ID de mblog por favor bueno la página de echinna viene muy muy bien explicada todo estas son las dos páginas de lobo tanto de youtube de su canal de youtube y su web personal os voy a enseñar esto que he visto hoy en twitter que me parece maravilloso y que es que os lo tengo de esto si son es un minuto o menos bueno perdonad que es que lo tengo vale están jugando al robot este que no es el juego este de cualquier juego de estos de mirar donde está cada cosa donde está el estómago señáralo y esto es la placa china y nada es papel o sea aluminio que conduce y la fin deslante para que no se monte el corto jorge ha hecho cosas increíbles de verdad por favor soy muy pesada y lo sé pero es que jorge en este aspecto es maravilloso y bueno yo estoy hablando con jorge y porque veis ahí que hay una proposición deshonesta estuve hablando con jorge y luego también con conchi y con el permiso de conchi que también se va a unir a la proposición le comenté que porque no se pueden hacer unas competiciones a nivel nacional entre colegios de pues esto de proyectos de este tipo con este tipo de placa porque a mí me parece que es es bueno en todos los sentidos desde mi punto de vista claro porque es un proyecto que es de aquí es una placa española se le haría y se le impulsaría muchísimo más a la placa porque yo veo que la hacer una competición es buena no tiene nada de malo lo malo es que luego los niños o las niñas no sepan aprender a perder o a ganar y eso sí que hay que incidir en ello y que se que sepan corresponder pero yo creo que sería bueno o sea hacer una competición a nivel nacional de un colegio de los colegios y hacer proyectos y bueno pues tampoco la competición o el premio va a ser muy muy grande ni mucho ni mucho menos pero no sé a mí me resultaría interesante a mí la verdad que yo lo apoyaría cien por cien y yo espero que vosotros junto con Conchi y los de Aula Nova pues podáis también o impulsen ellos que nos den un empujón y comentaría muchísimo que también en los colegios y empezasen a hacer ese tipo de cosas porque yo creo que yo estoy metida en el mundo de la tecnología y veo lo que hacen en otros países de hecho os voy a enseñar la siguiente placa es una placa inglesa y veo lo que hacen en otros países y yo creo que este país todavía le queda mucho mucho por hacer y me da muchísima rabia pero bueno os dejo la proposición deshonesta espero que recojáis el guante y y bueno pues yo también estaré muy encantada que lo recojáis yo por alusiones yo por alusiones te contesto que sí que vamos a intentar recoger el guante porque todo lo que venga eso del mundo open source y el mundo educativo pues hay que tratar de impulsarlo entonces le vamos a dar una vuelta a ver cómo lo podemos mostrar aquí en Galicia y ya te ya contactamos con vosotros vale ok pues perfecto tú ya sabes que yo el premio ya lo tengo visto y yo puedo hablar perfectamente con Javi pero bueno muchas gracias Conchi por el apoyo bueno sigamos si tenéis alguna pregunta sobre la placa sobre no no sé hablar a mis propias diapositivas me resulta un poquito complicado pero bueno sí yo tengo una pregunta porque ahora acabo de ver funciona o sea tú coges la placa pero también necesitas un arduino ¿verdad? no no con la black no con la black no ya trae el arduino integrado exactamente ya lleva el micro integrado porque esto es mejor ahora o sea la roja era un sil y lo que tenías que hacer es tenías el arduino y se lo ponías encima si lo mapeabas directamente era un escudo ahora la roja no la roja aparte de una serie de mejoras que han hecho han integrado directamente el arduino bueno el arduino lo que es el micro y no hacía falta tener un arduino ajá entonces es más sencillo es que estaba mirando y sí que hacía referencia el arduino uno y digo yo a lo mejor necesitamos un arduino mayores pero no ya me dices no lo que pasa es que claro tú lo que haces es un arduino uno un arduino uno que tienes posibilidad en una placa de tener todos los sensores o todas las entradas y salidas con el arduino lo que sí que vas a hacer es que a la hora de programarlo es como si programases un arduino por eso cuando por ejemplo en mblog que aparecía Jorge o sí Jorge seleccionaba un arduino nano que también es equivalente un arduino uno pues a la hora de programar no deja de ser un arduino pero luego lo que lo bueno es que como no hace falta comprarte pues ni sabéis que muchas veces utilizamos las protoboas las protoboas para hacer los circuitos y demás pues aquí como ya lo tienes todo integrado no hace falta claro es que yo recuerdo un toucher de Kidna y tenían también unas piezas de impresión 3D para colocar el seal este de marras claro y luego y luego iba pinchado el arduino o sea que ahora es mucho más sencillo la nueva versión más sencillo si en eso Xavier bueno ya le conoces es un crack el tío en electrónica y bueno la verdad es que lo ha dejado o sea muchísimo más fácil y sin porque claro cuando tengas antes yo aparte de eso tenías que tener tenías que instalar bastante más cosas y tenías era bastante más complicado ahora han intentado pues tipo Microsoft ¿no? pincha y venga que funcione gracias gracias pues no te corto sigue adelante nada nada sin problemas mejor me viene bien bueno la siguiente placa la siguiente bueno yo les llamo placa porque vengo de este mundo y soy así no sé cómo pero bueno la siguiente placa se llama es de de Microbic no sé si la conocéis esta placa es inglesa está impulsada por la BBC y por un grupo de empresas y también está por medio Microsoft y esta placa está muy bien también tiene un precio muy económico y no tienes tantas entradas y salidas como en China ahora que has dicho en China no sé si se dice en China o en China ya no sé si lo dices en galego o en castellano ya no si era era versión gálega bueno pues en China entonces como os decía no tienes tantas entradas o salidas como entradas y salidas como en China pero esta placa me gusta porque yo la veo un poquito más en el entorno educativo de secundaria y os comento ¿vale? bueno paso por paso o sea estos son los recursos que tenéis ahí lo podéis encontrar como configurarla y como la primera vez que la puedes en marcha es muy fácil porque va al porto USB tú llegas la conectas directamente y te lo reconoce como si le reconoce como si fuese un disco un dispositivo USB normalmente una memoria de estas que llevas ¿no? y viene muy bien o sea no es nada complejo en el de instalación y nada por estilo ¿por qué digo? os he comentado porque os digo que viene muy bien para la secundaria tú en primaria como os he dicho antes yo creo que sería de de dar programación por bloques me da lo mismo que sea Scratch o cualquier tipo de programación por bloques en este caso por ejemplo esta placa utiliza MakeCore pero es programación por bloques en secundaria yo sé en muchos institutos que están dando Python esta placa te admite programar en Python por eso yo la veo un poquito más hacia un nivel más ¿no? un poquito más de vamos a girar un par de roscas más a la tuerca ¿no? bueno la puedes programar en Python y en JavaScript yo ahora me quito la careta de Maker me pongo la careta de Hack del mundo de la informática y digo por favor no les enseñéis a los niños a programar en JavaScript por favor enseñarles Python Python es el lenguaje del futuro tienes muchísimas posibilidades de programar en Python en todos los entornos ahora mismo que se lleva Machine Learning Inteligencia Artificial datos todo eso en Python o sea enseñarles a los niños a programar a los niños y las niñas perdón a programar en Python entonces bueno pues nada esta placa es eso la puedes programar puedes programar en Scratch en MakeCode dentro de MakeCode tú le puedes decir que te visualice cómo quedaría tu programa en JavaScript y luego lo puedes programar en Python es muy muy fácil de usar admite todos estos entornos o sea Windows, Mac Chromebook Linux y Raspbian y bueno y lo increíble es que bueno tablets que es un Chromebook que muchas veces tienen no solo sabéis que ahora venden portátiles que son con sistema operativo de Android y son Chromebook bueno pues también una tablet transmite este tipo de placas ¿cómo le mandas el programa? pues a través de USB perdón a través de Bluetooth y esta placa está muy bien o sea a mí también me gusta muchísimo porque es muy sencillita y a nivel de programación está muy bien ¿qué nos podemos encontrar? bueno pues ya os he dicho antes es una placa muy muy limitada no tenemos tantas entradas ni tantas salidas como 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 en Kindle pero sí que tenemos cosas interesantes para hacer entonces bueno pues tenemos tres entradas y salidas digitales con sus correspondientes conexiones a tierra y a voltios o sea a tensión tenemos botones ¿vale? un botón dos botones o los dos a la vez para interactuar con ellos tenemos un LED unos LEDs aquí de bueno pues una matriz no me acuerdo a ver que son de 5x5 por lo que puedo aquí y que más bueno tenemos un acelerómetro y una brújula un sensor de temperatura ya incorporado bueno no está mal bluetooth y bueno y luego hay una versión nueva que han sacado no sé cuándo yo me he quedado en la antigua y que tiene incorporada las tres cosas una que es un micrófono un altavoz y un sensor capacitivo son de los sensores que no hace falta presión para de los que utilizamos en el móvil y demás y bueno lo bueno que también tiene yo ahora no sé no recuerdo si si a la hora de comprar tiene una conexión a la batería para hacerlo portátil por decirlo así que no esté enchufado eso viene muy bien y además es que tienes la opción de comprarlo con un portapilas y te viene muy bien y bueno esto esto es la placa en sí ejemplos bueno pues aquí os voy a poner un ejemplo con let's que he hecho es un ejemplo muy simple muy sencillo lo bueno que tiene bueno esto está hecho con el make code de microsoft de armada placa lo bueno que tiene voy a parar un momentito bueno estos son todos los bloques que podéis utilizar vale el avanzado si pincháis sobre el avanzado tienes un montón de bloques más vale o sea tienes no solo son esos son bastantes más y lo bueno que tiene es que lo puedes probar aquí antes de subir el programa a la placa lo puedes programar ver aquí como queda como veis es programación por bloque es muy muy sencillita nada esto es un ejemplo chorra de bueno voy a poner estos led's o sea estos iconos que ya están predefinidos tienes una forma también de hacerlos tú tienes una matriz en blanco para hacerlos tú y mira la programa o sea funciona veis que funciona directamente pues ya está ya la podéis subir o descargar en 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 la placa esto es lo que os comentaba seleccionáis el botón de bloques y veis programación por bloques y seleccionáis javascript y y bueno pues tenéis la programación en javascript por favor taparles este que soy muy en contra de javascript pero ya desde el mundo de la seguridad porque es más inseguro que y bueno la forma que que hay de de pasarla al ordenador es muy muy sencillita o sea es decir no deja de ser un dispositivo usb tú tienes tu programa todos los programas tienen extensión ex o perdona h ex y lo que haces es como si lo tirases o como copiar y pegar tu fichero en un en un dispositivo usb la placa sí que cuando detecta que cuando lo has hecho eso se reinicia para coger y cargar el programa y eso y eso es todo o sea es no no tiene mucho más esta placa está muy bien también y tenéis un montón de a ver aquí creo que era es un montón de recursos aquí para empezar tienes lecciones proyectos una cantidad de cosas increíbles o sea de verdad también pasaros por aquí hay muchísimos proyectos porque al igual que la que que quina la comunidad académica o sea el mundo docente o la comunidad docente está metida detrás de estos proyectos y entonces tenéis muchísimo apoyo y podéis conseguir muchos proyectos para empezar y luego ya pues inventar vosotros vuestros propios proyectos eso está muy bien a mí también me gusta mucho y bueno aquí os voy a dejar mi mi niña pero manejada con con la china es lo mismo es el mismo observo de antes pero bueno pues ahora lo manejo con la china con microbit si os dais cuenta no deja de ser un sensor que se maneja con una u otra placa da lo mismo lo que utilices con tal que interactúe con el en este caso con el el serbo y bueno pues esto es todo de aquí hay proyectos muy muy majos por ejemplo yo he llegado a transmitir morse por la radio de bueno radio bluetooth de la placa y es muy interesante de hecho por ejemplo un proyecto que a mí se me ocurre mucho y que que tiene mucho que ver con con lo que luego os vamos a aplicar la segunda parte de 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 la taller de este o charla es mandar mensajes cifrados entre una placa y otra requiere más programación en paizo pero mandar mensajes cifrados y y bueno por esta placa con esto ya he terminado esta de aquí si tenéis alguna pregunta una algo que que no hayáis entendido hola hola esto de mandar mensajes cifrados no lo entendí muy bien cómo puedes hacer entre dos placas puedes programar sí porque lo programas lo programas en lenguaje en este caso en paizo y lo que haces es utilizar creo que utilizan bluetooth no me queda muy claro que sea radio ellos lo consideran como radio vale pero bueno ondas vamos a dejar las ondas al fin acabo son todos ondas pero si tienes un a ver si me dejas un momentito que vaya al code vamos a programar aquí aquí no perdón aquí iré al editor este es el editor de vale dices un nuevo proyecto ahora mismo le vas a crear vale entonces ellos tienen aquí lo que se llama radio vale entonces lo que haces es que bueno pues a uno le dices que perdón al recibir y otro a los dos o sea tienes que establecer los dos tanto recibir como como enviar perdón me equivoco me da lo mismo vale o sea tanto recibir como al recibir y al al recibir al radio al recibir radio y al enviar vale enviar una cadena no me veía vale entonces yo creo que utilizan le llaman radio pero yo creo que utilizan el bluetooth no este tan técnico tan técnico no lo tengo muy claro pero si lo puedes enviar y recibir de uno y otro yo he hecho el morse o sea si me quedé envías el morse no sé si hay por ahí envías el morse pero no es capaz de interpretar lo que envías es decir no es capaz de traducirlo a menos que tú lo hayas programado así si lo programas con los bloques no vas a ser capaz de traducirlo si lo programas con python posiblemente seas capaz de hacer esa traducción mira Fran Macías nos chiva por el chat que es radiofrecuencia vale muchas gracias Fran gracias vale pues yo creo que con esto ya hemos terminado esta parte y bueno os voy a enseñar esto que es es un proyecto esto sí que es un proyecto mío os lo enseño básicamente porque es muy barato o sea es más barato no puede ser utilizo en este caso un Wimos que es es un tipo un SP8266 que se diferencia de un Arduino y demás por entre otras cosas porque tiene wifi y porque tiene muy poquitas entradas y salidas vale o sea viene muy muy limitado pero esto viene muy bien para cualquier tipo de cosas de IoT que quieras hacer no aquí por ejemplo podemos incidir no sé si os he comentado de igual que puedes hacerlo con esto lo puedes hacer con equidna es bueno incluso con microbit pues yo creo que todos en el colegio todas y todas en el colegio tenéis un huerto no pues una forma de medir la humedad y si es necesario regar o no regar es comprar un sensor de humedad y estar midiendo continuamente este tipo de cosas es lo que es la humedad del agua y esto como se hace bueno esto no deja de ser utilizar una placa de este estilo por ejemplo también lo puedes hacer el otro pero utilizar una placa de este estilo y además conectarlo a unas plataformas de IoT que hay yo os voy a contar como he hecho este proyecto en el cual es básicamente lo que tiene es un anillo de neopirces de 16 led lo que es la placa esta de Wimus y luego lo que más cuesta es la powerbank porque si quieres hacer lo que tenga autonomía propia pues cuesta bastante más este proyecto lo que hace es monitorizar los hashtags de Twitter y en el momento que se producía un hashtag en Twitter con una serie de características se iluminaba el anillo que he utilizado yo en esto tampoco quiero extenderme mucho porque es un poquito más complejo poder utilizar no de red y es un poquito más complejo pero sí que quería enseñaros para mostraros que con pocas cosas con poco dinero poco recurso puedes hacer cosas interesantes utilizo no de red para conectar Twitter con mi plataforma de IoT en este caso es TeamSpeak es una plataforma de IoT como otra cualtera no sé si sabéis lo que son las plataformas de IoT yo creo que a estas alturas todos sabemos lo que es el internet de las cosas y bueno en este caso pues el momento que se producía un hashtag del evento en el cual estaba monitorizando era un evento de Women's for Maker del año 2000 aunque pongan aquí la etiqueta 2020 era del año 2019 las estadísticas que voy a sacar ahora en el momento que se producía ese evento pues lo que directamente se iluminaba el anillo ese es el flujo de control que utilizaba para eno de red es programación en Java aunque veáis aquí bloques eso bloque no significa nada eso bloque bueno si te dicen que vas a monitorizar Twitter pero luego tienes que hacer intelectual o que hacer tienes que programar cada bloque con sus funciones y demás entonces yo lo que hacía es que cogía esa monitorización añadía o sea aumentaba incrementaba el contador y se lo mandaba a la plataforma es no de red te permite conectar directamente con los dispositivos o sea no de red surgió para conectar servicios con hardware yo en este caso he conectado un servicio con otro servicio que es un servicio de Twitter con un servicio de plataforma IoT ¿por qué lo he hecho así? pues bueno porque la plataforma IoT pues me permite graficar un poquito el evento entonces yo sabía pues mira como he ido subiendo la cantidad de hashtag en una línea temporal y llegamos a tener casi 13.000 muchos hashtags de ese evento para ser un elemento de dar visibilidad a las mujeres en el mundo de la tecnología pues era bastante más en un sábado que como decía mi amiga Laura que además bajaron en picado en el momento que salió el fútbol fuimos casi estando ahí en los segundos en el ranking de top 10 de Twitter y bueno pues eso utilizar las redes sociales monitorizar las redes sociales o utilizar no de red te permite conectar un montón de cosas o sea no solo redes sociales tienes un montón de paletas que les llaman ellos para interactuar y conectar pero por ejemplo si volvemos al ejemplo que os he puesto de crear vuestra propia monitorización de falta de agua en un huerto con un sensor de humedad o de por ejemplo el de quien se deja una luz encendida para luego apagarla y así consumir menos electricidad pues eso utilizar plataformas de IoT de estas para incluso poder interactuar y apagar el dispositivo desde vuestro móvil ¿no? Perdón Eso no deja de ser una programación como otra cualquiera para los que estéis interesados aquí está el programa no voy a hacer mucho hincapié lo tengo subido en mi GitHub como la tengo subido como es que me lo voy a decir una amiga mía como cachivache elemental y no sé si lo tengo subido como eso pero bueno y luego bueno básicamente os dejo el tuit de ese día que bueno veis que se iluminaba cuando si buscáis por ahí a Laura pues o el evento este de de Salgoza del año 2019 veréis que Laura iba como loca con el anillo eso es otra forma de monitorizar y hacer cosas y bueno yo creo que que ya he terminado esta parte no sé he terminado a tiempo justo justo para que os dé tiempo a estirar piernas iros al baño y empezar con la segunda parte no sé si tenéis alguna pregunta voy a cortar aquí y voy a dejar de presentar por lo menos para veros las caras porque ya es otra cosa veros así no sé qué os ha parecido interesante si me he quedado cosas por favor abrir el micrófono y hablarme sí sí abrir el micro y preguntarla a mí la verdad que esto esto último que presentaste me gusta mucho aparte pues eso de verle mucha aplicación cuando tienes un evento y puedes monitorizar cómo van las publicaciones realmente pues el control de varios dispositivos es súper súper interesante entonces no sé si sobre esta parte a lo mejor habrá alguna pregunta eso lo podéis hacer también incluso en clase para cualquier tipo de cosas o sea en el colegio en el instituto si tenéis unos eventos y demás o sea cualquier cosa que se os ocurra se puede hacer o sea cualquier cosa que se os ocurra se puede hacer y eso incita a los niños y a las niñas a es que les da la oportunidad de ser creadores de ser inventores y eso les motiva un montón entonces yo creo que con poquitas cosas no hace falta gastarse mucho dinero porque de verdad no hace falta gastarse mucho dinero pensamos que que sí que compras un robot de estos que te venden en Amazon o en cualquier otro sitio que es un sigue líneas y que lo único que hacen los niños y las niñas es montarlo y ah mira un sigue líneas y ya está y eso no deja de ser básico o sea aquí le estás diciendo que vas a ayudarles a programar a ellos su robot o o sus si quieres hacer pues eso o cualquier tipo de proyecto o sea le vas a incitar a programar a ser creadores entonces eso es no sé yo que lástima tener ahora la edad que tengo y no tener menos años pues yo añado creo que es una pasada no conocía Equina y no sé si lo has dicho o no pero la conexión es por USB también o tiene Bluetooth a mayores ¿quién? Equina la conexión es por Bluetooth o sea tiene un conector de Bluetooth pero tiene un USB para conectarlo al ordenador se conecta por USB y demás además como no deja de ser un Arduino posiblemente igual tengas problemas de conexión de puertos es un escape room pero nosotros lo tenemos dividido en dos partes ¿vale? o sea porque claro los chicos y chicas que asisten esto no saben nada a lo mejor alguna cosa han oído de alguna cosa pero les pilla muy lejos entonces primero les damos pues estos conceptos a través de unas páginas web que están un poco así tienen una mínima estructura tienen imágenes y luego estas páginas web lo que hemos hecho ha sido insertar enlaces a herramientas online o a páginas online que entonces les vamos mostrando esos conceptos y van practicando ¿vale? con los con lo que les estamos contando claro nosotros hemos hecho los talleres para de 12 a 15 ¿no? de 12 a 16 sí pero bueno incluso incluso hasta con niños y niñas de 10 años yo creo que los hemos hecho claro si se puede hacer con soporte de algún adulto por si tiene algún problema técnico se puede realizar ¿vale? los conceptos y lo que pasa es que al hacerlo online claro necesitas un poco que sean un poquito más maduros tecnológicamente porque si hay alguna cosa de descargar una imagen o abrir una página web que está a lo mejor en inglés y no son capaces pues es más difícil ayudarlos entonces una vez les explicamos esto sí que hay una hay una otra parte que se parece mucho que son páginas web y formularios en google forms en los que ellos que es el escape room propiamente dicho entonces aunque no es exactamente lo mismo tienen que aplicar lo que les hemos estado contando y las mismas herramientas vais a ver que es algo muy guiado ¿no? porque lo que les has puesto al final Muria es el escape room o no, no, no es otra cosa sí es otra cosa a ver como ha dicho Anabel el escape room también queremos que lo hagáis lo que pasa que hoy no se puede hacer no es muy largo claro si estáis interesados interesadas en hacerlo nosotros lo dejaremos libre abierto porque ahora mismo está protegido claro lo dejaremos abierto para que lo hagáis a vuestro ritmo ¿vale? estamos libres para que nos preguntéis si os habéis quedado atascado o ha quedado atascados o atascadas en algún punto nos podéis preguntar por Twitter o solo decís bueno o cualquier tipo el contacto lo de menos porque nos vais a encontrar o sea de una manera u otra podéis contactar con nosotros y nosotros os vamos a ayudar sí que nos gustaría que lo hicierais porque yo creo que es interesante hacerlo y además yo desde el punto de vista del profesor porque así veis como lo que os vamos a contar ahora sí tal luego se plasma en una actividad concreta estructurada para los niños bueno niños jóvenes adolescentes lo que o adultos sin experiencia en este área lo mismo si queréis que que la hagamos en vuestra clase perfecto o sea el único el único problema es encontrar un hueco los huecos nosotros yo soy más estoy más libre Anabel está un poquito más más atada a su vida familiar pero sí que podemos encontrar un hueco y hacerlo o sea no hay problema por mi parte no hay problema verdad Anabel y por la mía tampoco vamos a ello que es una hora sí sí venga va en el mundo de la ciberseguridad hay retos hay competiciones esas competiciones se llaman capture de flag siglas TTF esto esto es una script rule basada en un tipo de competición de este estilo vamos a empezar perdonad me vais a teclear o vais a hacer clic en herramientas 1 abajo del todo vale empecemos vamos a herramientas 1 estamos el que la persona que no esté en herramientas 1 por favor que lo diga pero yo doy por hecho que estáis todos siguiéndome al mismo ritmo vale bueno lo primero que vamos a contaros es que se solos me perdón yo me debí de perder que tenemos que estar enganchados en algún sitio ah sí en el chat hemos puesto en el chat un enlace de google site gracias vale pues cuando cuando estés en herramientas 1 en lo que pone metadatos pues me lo dices abajo abajo del todo hay un botón mira aquí abajo empecemos vamos a herramientas 1 estamos yo creo que sí no news good news sí, sí gracias vale perfecto bueno pues vamos a ver esta primera parte vamos a explicar lo que son los metadatos la definición formal son datos de datos o datos sobre datos la definición que hacemos es información que tienes digitalmente o sea información de un documento digital un documento digital que puede ser desde una imagen a un documento de word de pdf y demás estos metadatos muchas veces igual habéis oído en las noticias que pues el ayuntamiento de no sé qué se les ha pillado que en un fraude porque se han analizado los metadatos o se ha analizado la información resulta que había dos empresas que habían presentado la misma información pues porque alguien ha analizado los metadatos que es información adicional que tienes sobre un fichero digital vamos a hacer la primera práctica vamos a poner un ejemplo Nuria vamos sí, sí pero vamos a hacerlo con el ejemplo no, pero vamos a ver porque los metadatos son cuando abrís un fichero o sea acaso alguien yo creo que seguro que lo saben pero si abrís un fichero de Word pues los posibles metadatos son el autor la fecha de creación la fecha de última modificación cosas de esas déjame que él se lo diga en la foto que se ve más visual vale, vale, vale como veis Nuria y yo estamos todo el reto aquí pinchando muchas veces venga vamos a pinchar aquí para hacer la imagen lo veis aquí donde tengo yo pinchamos aquí y accedemos a una imagen de un gatito muy bonito y nos la descargamos en el ordenador tranquilos no tiene virus de verdad vale, la descargamos ahí en el ordenador y es un gatito que yo he obtenido de internet es una imagen cualquiera que he obtenido de internet vale pues ahora vamos a hacer y nos vamos a ir al siguiente enlace veis que hay dos enlaces aquí un aquí y otro otro enlace pues vamos al primer aquí bueno, podéis ir al segundo pero si vamos todos al primero casi mejor una cosa aquí veis por ejemplo este descargar la imagen que yo creo que todos los que estáis asistiendo vais a ser capaces de hacerlo sin problema y si no lo decís vale si estáis haciéndolo online con chicos y chicas un poco más inmaduros en esto de las tecnologías pues a lo mejor tienen tienen problemas son cosas de estas técnicas las que nos han dado a lo mejor algún problemilla el mayor problema bueno en esta web que tenéis aquí te va a analizar cualquier tipo de documento digital bueno dentro de estas extensiones que veis aquí abajo tenemos desde extensiones en doc formato zip extensiones en formato de imágenes incluso audio pues te lo van a analizar y lo que vamos a analizar es la imagen que nos hemos descargado la del gatito entonces vamos a seleccionar archivo vamos a a nuestro gatito y bueno le decimos que nos vamos a un robot y le vamos a decir que visualice la imagen vale y esto es lo que decía Anabel vale aquí en la parte de izquierda de la imagen tenemos credit copyright user comment file son etiquetas del fichero vale todo esto son etiquetas adicionales de la información que te pone que estos metadatos estas etiquetas siempre las tienen normalmente un fichero salvo que tú los quites por ejemplo tú cuando subes una cosa a las redes sociales en las redes sociales lo que hace es eliminar todos los metadatos precisamente porque los metadatos puedes ocultar información que pueden perjudicar a las redes sociales al sitio donde vas a subir en las redes sociales hay metadatos que son fijos que no se pueden modificar y que van a estar siempre fijos que van a estar siempre ahí y otros datos o metadatos que son adicionales muchos metadatos que los ponen las propias empresas a la hora de de hacer por ejemplo una foto o el documento o por ejemplo lo que hace es poner el autor que no ha escrito eso es un dato para saber quién ha hecho ese documento en este caso por ejemplo nos encontramos unos metadatos aquí un poquito extraños uno es el killer brain que si sabéis algo de redes sociales sabéis que cualquier cosa que empiece con una modilla pues hace referencia a redes sociales de tipo twitter tiktok e instagram el copyright pues evidentemente un copyright nunca va a tener has encontrado un flag ni ya eres medio hacker o user comment estos son metadatos que nosotros hemos puesto entonces espera haz un comentario sobre lo de los ctfs y los flags sí bueno cuando los ctfs son retos son retos de muchas variedades o sea de mucha tipología tienes retos de es que no se lo iba después lo ves es que somos como pili mili en retos por ejemplo de programación cuando consigues ese reto de programación lo que haces es acceder a un flag que te dice has conseguido el reto entonces sigues a otro reto ese flag habitualmente lo tienes que presentar en algún sitio para demostrar que has resuelto el reto y te dan puntos y entonces luego al final tienes un baremo de como has quedado a nivel de la competición bueno prosigamos ahora os voy a enseñar una cosa estos son los metadatos simples de un gatito que he encontrado en internet ahora os voy a enseñar los metadatos de de esta foto esta foto perdón es mía vale es una foto de los escornabots de cuando estuvieron este Pablo en Madrid esta foto es mía si os dais cuenta primero voy a hacer una pasada de la cantidad de información metadatos todo que tiene esa foto bastante más que los anteriores ¿verdad? y ahora vamos vamos a analizarlos un poquito daros cuenta por ejemplo aquí la cámara aquí la cámara me está diciendo que ya estoy utilizando una cámara de un iPhone versión 7 el tipo de lente o sea aquí ya me está hablando de la fecha de creación de esa foto luego ya por supuesto tienes el fichero el peso del fichero luego el tamaño de la imagen aquí me vuelvo a decir que creadores Apple que mi tipo de de móvil es un iPhone 7 el software que estoy utilizando utilizando el iOS 12 la fecha de la última modificación y luego la fecha de creación y acceso supongo que será fijaros la cantidad de información la localización no no porque no 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 está así porque yo no soy de las personas que tengo activada la localización pero podría estar pero podría estar o sea si tenéis activada la localización para las fotos esta foto o sea la localización en general en el móvil y de por sí muchas veces en todas las aplicaciones te admiten esa localización o sea te cogen lo que es la configuración del móvil saldría en esa foto eso es muy muy peligroso o sea es muy peligroso porque saben o sea tener activada la localización es peligroso porque saben en qué momento estás ya no solo ya no te estoy hablando de las redes o sea no te estoy hablando de las grandes compañías que te están monitorizando por dónde vas a ir sino te estoy hablando ya de a nivel de delincuentes vale o sea nunca des tu localización a nadie es una de las primeras los primeros consejos que os damos vale esto es información que en muchos casos la policía la utiliza para analizar una foto que se puede encontrar en algún sitio y si os dais cuenta por ejemplo si la policía encuentra esta foto que está pues está vinculada o está comprometida en un delito pues ya sabe que se ha hecho con una iPhone 7 con lo cual ya limita mucho la búsqueda de dispositivos ya sabe que los Android no van a buscarlos vale esto es lo primero o sea aquí ya tenemos nuestro primer tic no activar localización y tener mucho cuidado con las cosas que subimos a internet bueno vamos a pasar al siguiente el siguiente lance se llama OSIN vale pinchamos sobre el enlace a OSIN y nos vamos a OSIN espera enseñarles dónde está abajo de la página abajo ya es viernes muy tarde abajo hay un para que los chicos no vayan viendo adelantadamente los contenidos esto es muy cutre pero los hemos ocultado en unos desplegables y ya se los se los vamos mostrando se podría hacer otra página y tal pero bueno así es más ágil entonces perdón ya sigue sigue nos vamos a enlace 12 OSIN ¿qué es eso? bueno OSIN es un acrónimo de open source intelligent en inglés es búsqueda de información en fuentes abiertas entendiendo por fuentes abiertas todas fuentes que sean accesibles a internet o desde internet todo lo que está público por decirlo así antes nos hemos cuando hemos analizado la primera imagen del gatito nos hemos hemos visto una etiqueta que ponía credit y un algo que ponía arroba kill all brain eso os he comentado antes que da que sospechar cuando yo me pongo el gorro de policía o de investigador o de cualquier otra cosa me hace sospechar que eso es la etiqueta de una persona de un nick en una red social vamos a comprobarlo vamos a ir al primer aquí es que el resto no funciona muy bien aviso vamos a ir al primer aquí y pinchamos y aquí yo ya rezo porque como estoy en la universidad no sé si me voy a bloquear espero que no vamos a copiar el nick de kill all brain para que nos lo guste esto es un buscador de nick o de nombres en la mayoría de las redes sociales pero vosotros os habéis buscado alguna vez en las redes sociales o os habéis buscado alguna vez en internet yo me suelo gustar no es porque sea egocentrista sino simplemente porque no quiero que aparezca mucha información mía en internet lamentablemente cada día estoy apareciendo más eventos y aparecen más cosas mías estás haciendo famosa Nuria lamentablemente bueno por ejemplo mira estas son las fotos que tengo afortunadamente es que estás haciendo el tonto por ahí afortunadamente siempre tengo la misma foto que es la foto que aparece en todos los sitios vale porque yo creo que me moriré con esta foto y luego bueno tengo mis cosas de deporte llevo 20 años corriendo y bueno pues aquí también aparezco como como tengo más información de mis eventos deportivos si os dais cuenta que de mis eventos hacker y maker de mis eventos deportivos tengo mucha información porque con la dices la tengo que dejar libre porque si no no me dejan inscribirme en las carreras os invito luego después a que busquéis a vuestros familiares a vosotros mismos y que os deis cuenta de la cantidad de información o no y espero que sea un no que tenéis publicada en internet o que sabe internet sobre vosotros para que la búsqueda sea más exacta le ponéis unas comillas y directamente porque si tenéis unos apellidos o un nombre muy común va a aparecer muchísima gente entonces que sea un poquito más exacta le ponéis las comillas y vais casi a hecho vale bueno volvemos otra vez al buscador de Austin vamos a darle aquí los brain para que nos busque a ver que nos dice de esa persona pues mira nos está diciendo que hay tres entradas de las cuales dos ha encontrado en twitter vamos a pinchar sobre la primera a ver lo que nos dice de esa persona bueno pues este es el perfil de Frank Rico evidentemente es el nick que estábamos buscando Killer Brain dice que es sociólogo y padre de dos hijas maravillosas la pequeña se llama arroba funny rico 2004 vive en Vigo oh yeah se unió es la fecha en la cual se dio de alta en twitter en 2019 el primer tweet que nos encontramos es una cosa muy rara el secreto mejor guardado verás a ver lo que es y el segundo tweet bueno pues nos dice que muy contento porque su hija mayor hará una película tanto esfuerzo ha tenido su recompensa cariño tu madre estaría orgullosa de ti y sale su hija aquí muy guapa ella y bueno pues bueno sale una chica si bueno es su hija él dice que es su hija bueno esta es la información que esa persona o ese ente o esa cosa nos ha dado sobre o quien nos ha querido ofrecer o mostrar esta información es falsa completamente falsa el vídeo es falso el vídeo lo hemos hecho nosotras ¿cómo lo hemos hecho? Nuria lo he hecho Nuria calla hacker lo hemos hecho nosotras y ahora les digo lo fácil que es hacer este tipo de cosas eso es muy peligroso que lo enseñéis a vuestros alumnos que lo sepáis pero tiene su doble faceta y su doble juego el alumno que tiene intención de hacer el mal lo va a hacer igual el alumno o persona me da lo mismo y la persona que no sabe que existen estas cosas los alumnos y alumnas que no saben que existen estas cosas les prevés y les indicas que pueden existir este tipo de vídeos que sean falsos y que no se crean todo lo que ven existe una web esta web this person does not exist que te genera imágenes que encuentra por ahí en abierto en todo lo que publicamos en internet y te compone una nueva imagen a través de la inteligencia artificial es decir utiliza la inteligencia artificial para componer imágenes en base a unas imágenes en unas imágenes cartocopilar esta persona no existe es mentira si seguimos al siguiente tampoco existe hay imágenes que son perfectas que dan vamos el pego completamente hay otras imágenes que no pero bueno pues yo yo cogí una imagen de aquí existe me estoy temblando pero de frío de face existe una aplicación en el móvil esas aplicaciones tan guays y tan chulas que dicen hazte viejo hazte joven mira como será hazte un clip para que salgas en una película pues si todas esas aparte de que le estás dando tus fotos amablemente pues hacen que además todo lo que hagas sea lo que se dice ahora mismo fake que sea mentira esa imagen esta aplicación con el móvil te coge la imagen que yo he conseguido antes y te monta en una película en un meme en lo que tú quieras y esto es falso o sea que es falsísimo tremendamente falso y parece de verdad aquí cuando hemos estado haciendo las la verdad que los niños y las niñas aquí se quedaban un poquito no extraños pero decían madre mía o sea no me lo puedo creer pues sí o sea esta imagen no es falsa porque es que el vídeo está la verdad que lo ha clavado el vídeo lo ha clavado con la foto bueno y el y el perfil es falso también sí sí el perfil por supuesto es franco pero eso vosotros ya como los que sois de hecho lo podéis imaginar esto es una imagen de Monteferro para aquellos que o usted digo porque como yo tengo mi tabla de de Padre Sur pues me dio a dar vueltas a Monteferro pues eso es una de las cosas que segundo no no compartáis fotos no subáis fotos bueno a ver no pero que si lo a ver que si lo hacen que sepan bueno primero que sepan que se han abierto y luego que no que no todo lo que hay por ahí publicado que eso vosotros ya lo sabéis como adultos que eso pues uno se puede se puede fiar porque puede ser totalmente falso a ver es que no les podemos desenganchar Nuria no están ahí a ver yo intentaría que todas las todas las información que deis vuestra que sea mínima y que sea muy muy selectiva o sea hay información que es inevitable que se publique y otra información que tienes que tener mucho cuidado vale no deis muchas pistas a los malos malotes como ya les suelo llamar porque de verdad que las están liando cada día las están liando malgodas vale y bueno alguna pregunta si vais cogiendo los conceptos os vais quedando algo no habéis entendido algo no levantéis la mano os decís oye para explícamelo que no lo he entendido porque ahora viene mi amiga que os va a contar una cosa muy interesante yo me voy a poner un amigo porque estoy en la amiga te paso vale pero escúchame que se ha ido y me ha dejado vale te iba a decir que yo no estoy compartiendo vale o sea os habéis fijado vale la primera parte era pues tenía una parte un poquito más relacionada técnica que eran los metadatos y luego una parte que no está no está tan técnica sino que es más bien de concienciación y ahora sí que vamos a ver un poquito una parte que es un poquito más técnica está más relacionada con la criptografía y se pueden hacer yo creo cosas chulas entonces una cosa combinada con la otra pues pues entra bien entonces yo no sé si si alguno de estos conceptos os suena este ganografía criptografía codificación podéis ponerlo en el chat si alguien le suena esto o o no estáis ahí estáis ahí no muy bien Verónica sí un poco vale vale que sepáis que mi padre es de ferrol y yo he vivido en Burela hasta los bueno dos años algo el primero no vale bueno pues claro imaginaros esto lo vemos en hora y media y les explicamos un poquito el concepto son tres conceptos están relacionados vale y vamos a empezar por el de aunque bueno el de esta este ganografía como veis es una imagen antigua y este ganografía es una disciplina que lo que busca es enviar un mensaje vale esto estamos en el en el en el mundo de la criptografía se va a casar casi siempre en la comunicación entonces hay una parte que envía un mensaje y una parte que recibe otro mensaje esto podría tener por ejemplo también en la aplicación esta persona que ha dicho que era de artes plásticas se puede juntar ambas cosas vale porque el objetivo es la persona que transmite el mensaje envía ese mensaje de tal manera que el resto del mundo no es ni siquiera consciente de que ese mensaje exista es un mensaje que está oculto vale eso es lo que significa esteganografía es escritura oculta oculta bueno puede ser porque eso es lo que significa criptografía pero esteganografía es el propio mensaje el que está oculto entonces aquí en el ejemplo este que es un poco salvaje se entiende que es y aquí lo que hacían era como veis es el tiempo de los romanos o más o menos por ahí para enviar un mensaje oculto rapaban la cabeza a alguien y le tatuaban el mensaje en el cuero cabelludo y luego le dejaban crecer el pelo claro no tenía que ser algo muy urgente como podéis imaginar vale y luego mandaban a esta persona al destino y allí le volvían a a rapar el pelo y se leía el mensaje pero claro ese mensaje estaba oculto ¿está claro el concepto de esteganografía? es cuando tienes que escribir en el chat sí 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 o no vale muy bien Javier ves ahí o con el iconito vale entonces este concepto que aquí hemos visto de forma física y analógica con muchos ruidos a ver bueno pues os cruzamos a ver luego como vais a tener acceso al material ¿no Nuria? pues lo podéis mirar si sé algo que no y nos escribís entonces claro este concepto de hace no sé cuántos siglos hoy en día existe y aunque se puede aplicar de forma analógica por ejemplo en artes plásticas me imagino yo pues hacer algún collage y que dentro hay algún mensaje oculto esto sería esteganografía ¿no? aparte del visual pero luego claro en en matemáticas se puede también mandar mensajes en papel ¿no? que esté oculto por ejemplo dentro escribes una frase y la primera línea la primera letra de cada palabra es lo que va a conformar el mensaje real y luego tecnológicamente bueno esto existe tú puedes por ejemplo mandar una imagen esa imagen puedes manipularla de forma que no es perceptible al ojo humano al nivel de los bits los bits todos yo creo tú puedes porque ahora vamos a ver después codificación pero bueno tú puedes esa imagen sabéis que se digitaliza y entonces ahí está pues la la información de los píxeles de la imagen de alguna manera representada y entonces tú puedes modificarla al ojo humano no es perceptible pero tú puedes ahí mandar información extra que no estaba en un principio y que alguien sabiendo dónde está la puede recuperar y el mensaje que tú estás mandando ahí como a caballito de esa imagen dentro no es visible ¿vale? entonces ese concepto se ve muy bien con el señor este rapado pero hoy en día pues claro se hace de una manera más técnica los malos malotes por ejemplo pueden ocultar malware en imágenes en audios así que si os mandan un audio incluso gente que conocéis desconfiad primero antes de abrirlo o se puede cuando se produce un ataque en una empresa se puede filtrar información utilizando estas técnicas ¿vale? mandas dentro de mensajes que son normales pues a lo mejor reservas algún trocito para ir sacando información que estás haciendo espionaje o alguna cosa de estas o sea que vamos que suena así como muy la imagen esta la ponemos para que los jovenzuelos entiendan el concepto date vida sí vida es verdad y 35 bueno criptografía criptografía es un concepto que está relacionado pero en este caso lo que vamos a hacer es tenemos un mensaje y lo que vamos a hacer es transformarlo para que no sea inteligible que no lo pueda entender alguien que no queramos que lo entienda ¿vale? esta transformación que hacemos bueno se llama cifrado o encriptado a lo mejor lo habéis oído es cifrado es cifrado ¿vale? que sepáis que es cifrado lo que tenéis que usar pero ya estamos perdiendo la batalla esta transformación se hace utilizando una información secreta que bueno o a lo mejor no secreta porque hay diferentes mecanismos se hace utilizando una cosa que se llama una clave una llave ¿vale? que es en algún momento esa llave es secreta y en algunos casos se puede compartir ¿vale? esa es cuando esa criptografía hay de diferentes tipos los más habituales son criptografía simétrica y criptografía asimétrica a ver perdona esa criptografía vuelvo para atrás esa criptografía lo que hace es coge el mensaje que se quiere transmitir con una llave con una clave aplico un algoritmo matemático que transforma ese mensaje en algo que es como basura casi aleatorio y esto llega al receptor al otro extremo de la comunicación entonces esa otra parte asumimos que tiene la clave necesaria para deshacer la transformación y recuperar el mensaje en claro que es como se denomina ¿vale? entonces cualquier persona o entidad que no tenga la clave apropiada no va a poder deshacer esa transformación y acceder al mensaje original pero fijaros que la diferencia con este ganografía es que aquí yo no trato de ocultar que hay un mensaje sino oculto el propio contenido del mensaje ¿vale? son dos cosas complementarias y esta técnica es mucho más habitual en nuestras comunicaciones en las redes digitales bueno por supuesto si vais a diseñar alguna actividad basada en esto en estas técnicas os podéis inspirar en cualquier temática de espías fácilmente cualquier cosa que queráis hacer se me está ocurriendo una skin run con microvid y con con esto que vais a flipar claro luego la cuento venga sigue perdón sigo fijaros estáis viendo esa imagen que pone ahí de los alfabetos con las rayitas no no te muevas no te muevas lo que está ahí ¿vale? es un ejemplo de un de un cifrado clásico que se llama cifrado César por supuesto es algo totalmente vulnerable en la actualidad pero bueno queda mucho juego porque se puede utilizar con chicos y chicas muy jóvenes muy pequeños en cuanto saben escribir o distinguir las letras incluso más pequeños utilizando no letras sino pues figuras geométricas o colores otro tipo de cosas entonces lo que lo que vamos a hacer lo que está arriba la fila de arriba es lo que llamamos alfabeto en claro que es el alfabeto que utilizamos para representar el mensaje que queremos transmitir y lo que la fila de abajo sería el alfabeto descifrado lo que estamos haciendo en este caso la transformación matemática es un desplazamiento ¿vale? esto aquí se representa con las letras y realmente lo que estamos aplicando es una un desplazamiento circular ¿vale? porque aquí por ejemplo estamos sustituyendo lo que vamos a hacer es del mensaje en claro si yo tengo una A pues esa A la voy a sustituir por una D si tengo una B la voy a sustituir por una E y así sucesivamente y como veis cuando llego al final pues sigo por las letras ¿vale? como veis la Y se sustituye por la B y la Z por la C la llave en este caso la información secreta es cuántas letras desplazo ¿vale? fijaros que estoy desplazando una, dos, tres letras para la derecha estoy sumando más tres si habitualmente aquí lo que se hace es cada letra se representa con un número la A con el cero el B con el uno con lo cual el desplazamiento es una suma en modular y para descifrar lo que tengo que hacer es hacer un desplazamiento inverso aquí el cifrado sería más tres y el descifrado sería menos tres entonces este este cifrado es súper sencillo y cualquier edad es capaz de comprender cómo funciona y explicarles el concepto pero la idea veis que hay muchísimas variantes ¿vale? de cifradores clásicos además hay luego Barocos si os enseñemos las páginas hay como miles todos rotos pero que también es importante decírselo ¿vale? pero que entiendan cuál es la idea ¿sí? de aquí no hay dudas ¿no? esto probablemente sí que sonaba sonase más la parte de cripto ¿vale? entonces fijaros ahora vamos a combinar ambas cosas ¿vale? porque si ya queremos un nivel superior de seguridad lo que podemos hacer es coger un mensaje lo ciframos y después de cifrarlo que es un mensaje que no se entiende si no tengo la clave lo voy a ocultar su existencia rapo a Nuria le escribo el mensaje y os la mando ¿vale? lo entendéis entonces esto se lo enseñamos ¿cómo se hace? con imágenes ¿vale? cogemos un mensaje lo ciframos bueno ellos lo que tienen que hacer es el proceso inverso ¿vale? lo ciframos y luego lo ocultamos dentro de de una imagen de forma que no es perceptible aquí ya os estamos contando lo que viene después ¿vale? y eso es lo que lo que pone aquí este ganografía combinada con criptografía y hay herramientas que hacen eso de una manera más o menos accesible ¿vale? que no lo tienes que hacer matemáticamente ni a mano ya es una herramienta web incluso o lo puedes incluso hacer en el ordenador ¿dudas? no no hay dudas están aquí y luego por último yo creo que codificación aquí estáis viendo Morse ¿no? yo creo que Morse todos os debería sonar el código Morse y aquí como como buenos profesores ya sabéis que que tenéis que decir que sí o que no he contestado porque estamos aquí a demostrar que estáis ahí despiertos muy bien ahí está ahí eso las casi las siete de la tarde vamos bueno pues a ver este código que yo creo que todos conocemos pues es un código clásico pero el concepto es importante porque todo lo que se digitaliza se tiene que representar de alguna manera que luego cuando vaya a acceder a esa información la pueda volver a recuperar cualquier cosa ¿vale? entonces hay muchos algoritmos de codificación y y es importante porque a veces esta técnica se utiliza para ocultar también información y no es un cifrado porque la diferencia es que no hay una clave ese código es fijo pero bueno a veces se usa en este tipo de de captura de captura la bandera y y bueno hay que saberlo nosotros aquí en el en el taller les enseñamos dos tipos de codificaciones una es un poquito más elaborada y es clásica ¿no? el código bacon y otra es el el html ¿vale? y bueno esta aquí Nuria te dejo a ti y luego hay como muchísimas ¿vale? como ejemplo esta que veis aquí vamos Nuria dale es el pinchar ahí esta página es alucinante o sea os invito a que paséis por ahí porque tienes un montón de tipos de de codificados de códigos de cifrados y chorradas múltiples ¿no? o sea es una página alucinante a alguien se le ocurrió hacer un código de de Pikachu pero ahí ahí os metéis hay cada ida de olla pero sí, sí, sí es increíble entonces para que a alguien se le ocurra hacer un código de de Pikachu imaginaros nosotros hemos elegido Pikachu porque bueno pues es gracioso es gracioso para los niños y las niñas entonces vamos a meter que ejecute qué es lo que nos dice ese código básicamente lo podéis hacer lo podéis hacer hacerlo vosotros también tenéis que ponerlo arriba como veis la página está en inglés con lo cual tenéis en francés o en inglés la página entonces aquí también hay que estar un poco encima de los chavales porque también como veis la usabilidad de la página es escasa entonces para que para que no se pierdan y hagan lo que lo que tiene que hacer esta es una codificación de otra codificación aquí abajo te explica más o menos lo que como está hecho el código existe un código se llama brainfac que ya de por sí voy a abrir del otro lado porque es increíble este código por ejemplo aquí podéis pasaros las horas esto es la codificación de Lola bueno vamos a ver lo habéis hecho lo habéis hecho habéis descifrado el código picalan porque también ahora os queremos que escribáis vosotros que codifiquéis algo y lo pongáis en el chat sí pero bueno que tampoco hace falta es para que se despierten para que se despierten ya porque son los 7 de la tarde es que nos quedan 15 minutos y ellos ya llevan como yo una hora y bastante bueno el que quiera que lo haga eso es lo que estaba comentando antes que esto es una codificación de otra codificación si os dais cuenta el brainfac este el código este pues la otra persona le ha dicho bueno pues al alfabeto de ese código o a la representación de ese código pues le voy a llamar con pica y picacho y las 4 letras estas o 5 o 6 letras o palabras que sabe solo del pikachu este vale nosotros le ponemos esto porque es gracioso pero bueno si os dais una vuelta por aquí podéis encontrar o sea cualquier tipo de código o sea hasta el del genoma humano yo creo se tiene un montón mira Java bueno lo ves esto no lo sabía yo que había un desofuscador de Java no te vayas perdona María Dolores está en HTML ¿cuál es la pregunta? he puesto ahí el enlace no sé si es eso lo que querías no sé bueno nos lo dices Francisco ya Francisco ya ha acabado Nuria ¿ya ha acabado el qué? sí Francisco o Paco ya ¿ya ha hecho todo? yo creo que sí me refería a lo de Pikachu ¿cómo? ah María Dolores a lo del Pikachu sí el código que hemos descifrado está en el HTML es la parte esa que ves roja ese es el mensaje pero ese es el HTML eso es 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 texto sí si lo copias si haces un CTRL-C y te lo copias lo señalas haces un CTRL-C y te lo copias y luego lo pegas en la casilla de arriba claro te vas a la página y en la parte aquí le das a borrar primero pues acaso hay algo en la papelera y luego lo haces CTRL-V y le das a Institute y entonces en la parte del texto que sale ya decodificada está en console en la parte de console en la parte izquierda donde estoy señalando ahí dice vamos a jugar a la monás de acuerdo gracias ¿sí? este código es muy usa mucho espacio ¿vale? como veis hay tres palabras pero luego el pipipi pipipi pero bueno les hace mucha gracia a los chavales y sobre todo si son pequeños son más bueno sigamos venga mensaje oculto mensaje oculto desplegamos y nos vamos a aquí este pincha aquí y nos vamos a ir a una página HTML esto lo contaba yo ¿verdad? sí esto lo contabas tú vale hay otras formas de esconder la información no solo con técnicas de esteganografía hay unas técnicas muchísimo más simples bueno esto es esteganografía propiamente pero mucho más simple o sea no tan compleja como ¿vale? sí como meter una imagen sí, sí vamos para que abráis vuestras mentes y veáis que lo podéis hacer yo os invito a que descubráis que en esta página hay un texto oculto os invito a que lo descubráis os voy a dar un minuto pero corto un minuto corto ya pero Nuria no seas mala darles alguna pista que son casi las 7 como veis a que jugamos a poli bueno poli malo mirad mira lo que hace Nuria mirad ahí en la pantalla bueno como veis hacemos mucho el tonto adiós Raquel vale pues mira lo único que hemos hecho aquí es hemos ocultado la información evidentemente este mensaje nunca te este mensaje tiene de truco es decir nunca te quedes mirando observa y que lo sea o sea eso es lo que sobre todo incitamos a a los niños y niñas que hagan o sea no te conformes solo con mirar ve más allá que piensen que piensen eso es que piensen y que actúen este mensaje o sea este código oculto lo único que hemos hecho es utilizar el código el color de la fuente que sea el mismo que el color del fondo de la página html o sea el fondo es blanco pues la fuente es blanca y hemos ocultado la información hay muchas técnicas para ocultar la información en una página html incluso con con sabéis que los comentarios en un programa en un lenguaje de programación se interpretan pues mucha gente oculta códigos en los comentarios eso es una forma más de encontrar y de esconder información bueno pues ya tenéis otro dato más venga volvemos a hacemos click sobre vuelve a las herramientas 2 y nos vamos a todas estas herramientas 2 y seguimos con lo siguiente muy rápidamente nos vamos a mensajes cifrados y codificados y pinchamos aquí yo creo que esta parte es la que probablemente más controlados tienen todos vale aquí esto simplemente para no extendernos les explicamos tres cifrados bueno dos cifrados y un código vale lo digo porque si nos ponemos a explicar el código icon nos vamos a extender bastante entonces a no ser que os pongáis en el chat sí 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 explícalo el cifrado césar sabéis lo que es es el que es el que hemos explicado antes el cifrado césar el del desplazamiento desplazamiento vale el código icon bueno déjame que solo por encima vale baja ahí ahí vale a ver porque vosotros claro sois adultos y eso es una ventaja desde algunos puntos de vista entonces lo que hace el código icon es veis ahí esa tabla que pone ABCD bueno los detes al alfabeto y luego a cada letra hay asociado cinco letras mayúsculas que como veis solo son AS y B vale entonces lo que lo que estáis viendo ahí es la la tabla que define el código va a sustituir cada letra del mensaje original por ese conjunto de cinco letras que está a la derecha vale entonces lo que pasa que si lo si lo ponemos así si lo si lo ponemos si lo ponemos así a a a b pues es como muy obvio ¿no? ¿no lo veis? o sea esa sustitución sí que sí que la habéis entendido ¿no? entonces lo que se hace es y ahora vamos a ahí en la parte de colorines veis vamos a codificar hola que son cuatro caracteres entonces esos cuatro caracteres se expanden cada carácter en cinco letras y que son las que están ahí a la derecha en rojo arriba a donde está ahí ¿vale? donde estaba marcando Nuria si mandáramos eso sería obvio ¿no? y ahora lo que vamos a hacer es de alguna manera ocultarlo ¿vale? esto está combinando codificación y esteganografía entonces lo que vamos a hacer es como por cada cuatro letras ahora tengo cinco por cada una de ellas tengo veinte A si ves que tengo que codificar entonces busco un mensaje falso que es el que veis ahí en verde que lo voy a utilizar como donde voy a transportar el mensaje bueno codificado entonces ese mensaje falso es amigos y amigas hackers ¿vale? y ahora como veis abajo estoy situando a la misma altura por cada cinco letras el código de cada uno de los caracteres de mi mensaje la H la O la L y la A y ahora es cuando viene el twist el twist chungo lo que voy a hacer es cambiar ligeramente la tipografía obviamente ¿vale? aquí por ejemplo cuando vemos ahí A A B B B puedo poner las B en negrita y las A en normal o puede ser mucho más mala ¿vale? por ejemplo si ahí le señala la parte de arriba esa no la de arriba esa es usando negritas y fuente normal y ya nos cuesta verlo bueno no sé vosotros pero yo ya a mí ya mis ojos ya no me dan ¿vale? pero el texto que está abajo todo en negro ahí se está utilizando dos tipos de letra en HTML que vamos es prácticamente indistinguible pero si sabemos lo que vamos a buscar ahí podríamos decodificar eso y sacar hola ¿vale? como veis esto es mucho más elaborado y bueno no sé si merece la pena para explicar pero bueno la idea es codificar y ocultar a la vez se pueden hacer cosas más más sencillas y les ponemos pues ahí unos ejemplos para que para que descifren que les llevan un poquito de tiempo porque este es complicado y ¿tenéis alguna duda de esto? yo creo que vais pillando ¿no? el el concepto y luego les explicamos también el cifrado Villaner gracias María Elvira que es otro cifrado que yo no sé si no nos extendemos bueno vamos a enseñar porque escucha enseñale la página de la rueda aquí lo que hacemos directamente con el cifrado Villaner es que les hacemos mucho hincapié en que aquí lo complicado o lo que hay que guardar también con máximo secreto es una clave que es la cual ciframos en este caso con la cual hacemos el cifrado en este caso hemos elegido una clave se llama Hermes aquí hacemos hincapié en que la clave es fundamental que sea complicada y le decimos vuestras redes sociales que seguro que tenéis o vuestras entradas a las aulas al aula virtual de vuestros colegios tenéis que tener una clave muy muy complicada una clave no tiene por qué tener solo números letras puede ser una frase completamente grande de en un lugar de una mancha de cuyo nombre no quiero acordarme esa puede ser una clave con sus espacios sus letras en mayúsculas minúsculas y luego la pueden combinar con diferentes idiomas vosotros en el caso del galego puedes combinarlo con idiomas del galego porque cuando la gente los malos quieren intentar reventar una clave hacer una fuerza bruta para intentar obtener la clave lo que hacen normalmente utilizar diccionarios cuando utilizan diccionarios son siempre del mismo lenguaje en inglés en francés en galego que también los hay en castellano entonces si tú mezclas varios lenguajes en una misma clave pues les va a costar más con eso no quiere decir que estés libres de que no estés hackeado siempre desconfías siempre de todo hay que ser muy desconfiado en la red lo que decía Anabel y perdona que te haya interrumpido es este disco de Alberti de este sitio de la febrera.org que es súper interesante y es cómo cómo hacer el bueno cuéntaselo tú lo explico yo sí por fin antes hemos hecho el desplazamiento este hemos sustituido cada letra por otra pero claro eso lo que resulta es que todas las letras cada vez que yo me encuentro una A se sustituye por una D ¿vale? entonces eso al final estamos filtrando muchísima información al texto cifrado porque en cada lenguaje hay letras que son más frecuentes y otras son menos frecuentes entonces básicamente si yo tengo un texto suficientemente largo puedo saber qué letra las letras como que se han disfrazado a otra y las puedo identificar y vamos que no es nada seguro el desplazamiento entonces este este cifrado ya se se diseñó porque el cifrador César se diseñó con el emperador Julio César o un César ¿vale? de estos o sea hace muchos siglos pero este ya se diseñó por el renacimiento intentando evitar esto ¿no? y lo que hace es decir vale pues si al disfrazer las letras o sea al sustituir cada letra por la misma es muy fácil saber luego cuál es si tengo suficientemente longitud voy a sustituirla por utilizando varios desplazamientos ¿vale? en vez de utilizar un único alfabeto descifrado utilizo varios y esos esos alfabetos que utilizo distintos los determino por una clave ¿vale? entonces fijaros ahí tengo la clave Hermes esa H esa E esa R esa M me están indicando el desplazamiento de ese alfabeto en concreto que voy a usar ¿vale? la H como estamos asumiendo que cada letra tiene un número asociado empezando la A al 0 ¿vale? la H es el 7 entonces sería un desplazamiento 7 la E4 la R18 etcétera etcétera y lo que voy a hacer es el texto en claro lo voy a alinear con repeticiones consecutivas de la clave y entonces todas las letras que caigan con la H las voy a cifrar usando el alfabeto que he desplazado la A a la H las que caigan con la E pues con ese alfabeto y entonces esta herramienta bueno esto se puede hacer a todos los niveles porque aquí tenéis esta parte online que está fenomenal lo que hago es giro una de las ruedas y la alineo hasta que tengo ya el alfabeto en claro alfabeto cifrado que en este momento tengo que utilizar y es muy fácil pero esto lo podéis hacer también la persona de plástica arte plástica con niños utilizando papel vale esto es una actividad muy típica son dos discos ponéis dentro el típico cosita de esas que se abre así vale o un clip les tenéis un rato entretenidos haciendo secantes les podéis dar una plantilla que se recorte incluso ellos pueden inventar su propio su propio alfabeto de cifrado aquí son las letras pero podrían ser símbolos o cualquier cosa o números no tienen por qué ser solo letras pueden ser ahí podéis meter lo que queráis y por nada cifrar y luego descifrar hay que hacer el proceso contrario volver a repetir las claves y el desplazamiento es al revés y ya está básicamente ese es el otro cifrado yo lo que os comentaba antes es decir bueno pues con la microbit podéis coger y hacer un cifrado César que es muy sencillo muy básico y cifrarlo y mandar el mensaje cifrado por eso que conseguimos conseguimos que los niños y las niñas ya les estéis metiendo en el mundo de la programación en el mundo del cifrado y que manden las comunicaciones cifradas que eso es muy muy importante o sea no en claro sino cifrar o sea yo tengo un mensaje lo cifro en mi misma microbit y lo mando cifrado para que si hay alguien que por medio que intente escucharlo no pueda descifrarlo en este caso en este caso César es un cifrado muy básico pero bueno esto es aquel para los niños es muy divertido como veis ahí les ponemos les vamos poniendo pequeños ejemplos para que para que practiquen con nosotras y luego abre esas páginas las de Cryptool ahí tenéis ya herramientas un poquito más serias que hacen además del cifrado de cifrados de estos clásicos hacen cifrados ya modernos buenos reales con bytes con lo cual por ejemplo de los ciclos formativos podríais usar esto y luego quizá podríais pasar a programarlos con Python por ejemplo hay una librería que es muy fácil y funciona fenomenal ahora la pondré ¿vale? para quien esté interesado o si o con niveles de secundaria de bachillerato que sean un poquito más avanzados tengan ya experiencia de programación y no todo tiene que ser en web también lo podéis lo podéis programar y bueno esto pueden jugar también a intercambiarse si tenéis el tiempo y las ganas pues claro ellos se lo pasan bien con esto lo último esto es leal último vamos va si vamos a hacer aguantad aguantad es muy divertido venga vamos volvemos otra vez donde estábamos antes con Pikachu que es herramientas 2 ¿vale? estamos todos aquí y entonces desplegamos el último el penúltimo enlace dice imagen oculta y hacemos aquí para descargar la imagen pinchamos aquí y nos sale el perrito con un Pikachu venga pues la descargamos en nuestro ordenador venga aquí ¿vale? y ahora nos vamos al primer aquí ¿vale? quizá tenemos que cambiarlo de los aquí porque a mí aquí ya me está rayando mucho bueno nos sale esta página esta página lo que te hace es una página que cargas una imagen que se supone que tiene otra imagen o cualquier otra cosa oculta es una página de codificación de es que no sé cómo llamarlo de esteganografía ¿vale? pues vamos a seleccionar el archivo que nos hemos despargado del perrito con el Pikachu ¿vale? y ahora vamos a enviarlo le damos a enviar le ponemos en view route y lo enviamos ya ve lo que nos dice pues nos dice que bueno que este fichero contiene algo y que posiblemente necesites una password y ahora venga rápidamente pensad que password puede enseñarle la imagen enseñarle la imagen que es fundamental si la tengo yo por ahí bueno pero seguro que no pero no se ha abierto no no tengo en el ordenador bueno espera me la descargo que no que me la descargo ya otra vez y ya está abrenla vale de aquí ¿qué es lo que llama más la atención? bueno el perro que es para niños ¿vale? entonces ¿qué pensáis que está fuera de lugar? vale pues sí venga ya lo sabemos todos el Pikachu ¿vale? o sea el Pikachu está fuera de lugar por lo tanto la password será Pikachu Pikachu pero vamos a explicar espérate no pero es que venga deprisa no pero es que no se van a enterar de lo que estamos haciendo o sea en esta página de este ganografía o sea esta imagen yo 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 lo explico pues yo creo que es mejor enterarse de lo que uno hace esta imagen ¿os acordáis cuando os he dicho que a veces se cogen a ver la imagen esta cada píxel se representa de una manera que ahora ya sabéis se codifica ¿vale? y entonces hay matices que nosotros podemos modificar y no nos vamos a percibir ¿vale? entonces en esta imagen hay oculto dentro un mensaje de esa manera se han modificado bits y se han cifrado ¿vale? y eso es lo que os está enseñando Nuria y lo que la página esa que está pidiendo la contraseña lo que está pidiendo es la contraseña para descifrar el mensaje oculto en trocitos por ahí repartidos dentro de la imagen para que porque esto es muy abstracto yo es que ya estoy patinando es cierto tienes razón hay algo oculto y ese algo para que deje de ser oculto y pueda ser descifrado pues oculto y cifrado y cifrado exactamente es una clave y la clave pues bueno evidentemente ves que lo que más llama la atención esa imagen es la imagen de Pikachu que no pega y que está puesto ahí a pegote entonces damos por hecho que la clave es Pikachu entonces vamos a decirle que bueno que lo muestre a ver la segunda opción de que es de payload y entonces aquí ya nos da más información nos dice que sí que hay una imagen oculta de este tamaño que se llama así grtools.png que nos va a servir porque voy a capiarla porque luego a la hora de de descargarla que es la opción 3 de pronto save perdón le voy a tener que decir aquí que me la descargue con ese nombre o con un nombre que quieras pero con la extensión png aquí es donde más problemas hemos tenido en los talleres online porque dependiendo del sistema operativo y del navegador lo que se abre es diferente entonces y luego también si es un si es un ordenador que vosotros controláis que son de aula pues tenéis que tener cuidado para ver si si se pueden cambiar las extensiones porque si no lo guarda por defecto como txt y claro ya no lo pueden abrir vale entonces esta parte aparte de lo de salvar una imagen que a lo mejor hasta que ya se ponen en el momento esta parte es la que más problemas nos ha dado técnicos si los problemas son todos técnicos bueno pues nos hemos descargado esta imagen que si la abrimos se me deja abrirla a ver si tarda un poquito está abriendo no lo abre yo no veo nada yo tampoco no ahí está si no es por las buenas es por las malas ahí está esta imagen es un QR vosotros sabéis que los QR siempre representan algo hay información no es una codificación eso es con otra manera de representar la información con rayitas y vale es que me estaba abriendo un programa bueno no pasa nada pues entonces mira vamos a ir a la parte que pone aquí en el segundo punto cuando tengas cuando tengas lo que has escondido en la imagen a ver ponemos tantos aquí es porque son niños vale entonces y niñas entonces bueno pues les mantenemos así con tanto repetitivo les mantenemos guiando mucho entonces cuando tengas lo que he escondido en la imagen que será que será utilidad usa este este aquí para interpretarlo esto es otra página bloquea esto es otra página que nos va a permitir decodificar un mensaje que o sea una imagen de QR no no hay que descargarlo compulsivamente vale y entonces la imagen tenías escondido tenía oculto este texto que ya los hackers de M9 a los chicos habitualmente lo flipan cuando ya llegan aquí esto habitualmente ya suele ser que son 3 4 o 5 horas hemos estado alguna vez nos da muchísima pena pero les llevamos como muy de la mano vosotros ya vosotros veréis si lo queréis hacer para porque yo estoy asumiendo que esto es para que vosotros hagáis algo parecido si lo queréis hacer por pasos porque como veis son muchas cosas cada concepto que les explicamos se podría hacer yo creo en una actividad de 40 minutos con calma pensando que son 25 críos pero nosotras lo hemos hecho como son talleres así separados pues aprovechamos y hacemos raca y a pesar de la paliza estar encantados ahí aguantan no se quieren levantar y nosotros nos da pena por los padres pensaban que los estamos no sé torpeando el último taller creo que fueron 4 horas 4 o 5 horas pero porque eran más mayores terminamos a las 10 y ya con pena diciendo oye no tenéis padres porque porque nosotras bueno y esto es esto es el el escape room ahora os vamos a proponer un reto veis que al final del todo pone reto Kaffi Aula Nova pues si vais aquí perdón un momentito esto donde está acceso quien me va a dar acceso tú no si perdón no sé a ver un momentito no sé quien es acceso de quien un momentito esto ha sido un fallo técnico un fallo donde estamos estás enseñando cosas ya ya es lo mismo es mi trabajo no aquí clasificaciones ahí es que tengo 15 tengo no vosotros vete hablándoles yo os hablo yo os hablo no sé tenéis tenéis alguna pregunta sobre cómo no sobre el reto vale que esto lo ha hecho Núria nosotros tenemos o sea tenemos un reto el escape room lo que hace es más o menos replicar esto pero página página porque no les enseñas un momento eso es también como el escape room o no que les tienes que dar acceso a todos si quieres que lo haga bueno ahora quizás es que se están cayendo los ojos probablemente pero bueno las neuronas ahí escucha sí un momentito dime dime no que sí lo decía yo tenéis alguna alguna pregunta sobre cómo utilizar esto que os hemos contado para vuestras clases por si por si alguien en nuestro caso iríamos poco a poco es decir si empezar por ejemplo con esteganografía o combinarla pero tendría que ser por ejemplo quinto y sexto de primaria sería sí nosotros lo hemos dado la primera vez que hicimos el taller fue con era justo quinto sexto no creo con tu hija mi hija y otra amiga y otro chiquillo de clase más pequeños que eso yo creo que había un hermano de cuarto y se aburrió porque también hay que pensar que era online y tal pero estos aguantaron ahí aguantaron les pareció muy interesante bueno eran buenos los tres que hicimos eran buenos chicos pero yo creo que esto por la temática sí que que incluso chicos que a lo mejor chicos y chicas que a lo mejor no pueden estar tan motivados con alguna otra cosa esto por el propio hecho de decir el hacker tal yo creo que les motiva creo que podéis ahora descargarlos a esta hacerlo por favor e intentar hacer el reto ya no sé si Conchi tiene que decir algo pero hoy no 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 digo que a mí no me deja entrar tenemos que solicitar todos acceso es lo único que nos tienes que decir pues veo que sí entonces yo no sé la forma más ágil de hacerlo lo publicamos pues quitar el acceso si lo quieres que sea ahora pero escúchame si quieres les enseñamos el otro o no para que vean yo que sé yo tampoco puedo entrar tampoco claro es que para enseñarles el otro espera que estoy buscando el enlace porque es que está oculto ese sí que lo tenemos oculto no tenemos control de acceso pero la página es un poco como aleatoria a mí lo que me sale es un acceso a Google claro si nos si nos si nos abrís el acceso nos molestamos porque si nos vamos a bombardear todos dame acceso dame acceso con mi cuenta un momentito el drive déjame que me ahora mismo estoy un poquito descolocada mira yo mientras tanto mientras te intentas colocar yo os voy a compartir el inicio del escape room vale que sí que está abierto y no no está restringido el acceso solamente que como podéis ver la dirección es como para no aprendérsela y así veis el inicio de la segunda parte vale entonces no sé si habéis accedido ahí les contamos un rollo para ponerles en contexto diciendo como que es un proceso de selección para para el CNI básicamente y bueno siempre lo tratamos de enfocar siempre como desde el punto de vista de los buenos no que quieren hackear un banco o algo así sino para no darles ideas o sea siempre por mover y entonces nada si vais pinchando en los enlaces bueno como veis esperad en esa primera página se les dice lo que tienen que encontrar tiene el formato un formato especial que es así adiós Javier vale que es T y T unos llaves y dentro que ahí se ven unos guiones lo acabo de poner en el chat esos guiones son es un texto que tienen que encontrar en ese reto en particular vale entonces si pincháis en ese enlace vais a ver luego les vamos guiando poniéndoles que es lo que tienen que hacer les damos otras cosas por ejemplo ahí se les explica el código base 64 con los enlaces a las páginas y al final les hacemos unas preguntas en el google forms en las que hacemos un match de lo que responden para que sea correcto y hasta que no dan la respuesta correcta no pueden enviar el formulario vale supongo que esto este tipo de de mecanismos si que los conocéis de todo este año y medio que hemos sufrido vale pero si no nos preguntáis cómo hacerlo y y ya está y así van van pasando creo que son cuatro páginas así y lo que nos ha compartido Núria creo que pido disculpas a Xavi porque le he le he frito a a así bueno lo siento no sé si lo que he hecho que me perdone porque ya a estas horas ya estoy muy en bota que no es Xavi yo no sé creo que tenéis ya acceso a todos yo tengo acceso vale voy a estar te confirmo que tengo acceso bueno porque tú creo que tenías que lo he puesto en el chat decidme si tenéis acceso venga perfecto pues ya está y si no pues nada nos mandéis un mensaje y ya está bueno pero cuál es el reto Nuria no no claro el reto el reto creo que no nos creo que no nos deja descargar la imagen entonces a lo mejor me tienes que dar una vuelta sí vale pero entonces a ver a ver este es el reto vale aquí esta es una imagen que la historia la puede contar Ponchi si quiere la primera piloto yo sí que la he podido descargar sí vale perfecto a mí no a mí vale estupendo vale y esta imagen contiene datos ocultos entonces bueno pues el reto es un poquito más complicado porque esos datos están protegidos están ocultos están protegidos con una contraseña y lo aquí lo complicado quizá pueda ser encontrar la contraseña pero bueno hemos dado voy a hacer un un índice de lo que hemos dado un resumen hemos dado este ganografía cifrado y demás hemos dado metadatos o sin pues jugado un poquito tenemos un les mandamos tenemos una lista por ahí de enlaces tienes que mandar los recursos o mándaselos a Ponchi para que luego ella haga que no sé quién es Ponchi perdona supongo que este está tú eres Ponchi vale bueno yo se lo mandaré a Nuria y que Nuria te lo reenvíe yo creo que va a ser lo más efectivo vale perfecto que todos los recursos que hemos hecho todos los recursos que hemos puesto pues os lo mandamos para que lo podáis utilizar bueno os lo agradecemos un montón entonces tenemos ahí una imagen que tiene un misterio escondido tú sí que sabes de qué va entonces claro yo un poquito sí yo un poquito sí entonces se trata de utilizar la información que nos habéis dado hoy para revelar ese mensaje escondido entonces las cinco primeras personas que me envíen correctamente el mensaje al correo que os estoy dejando que es el correo de kaffi.aulanova1 pero claro tiene que ser el mensaje correcto recibirán como premio una microbit v2 ¿eh? daros cuenta que las microbits en este momento son un objeto de beseo XXL y hasta mediados del 2022 no vais a poder encontrar una fácilmente en el mercado entonces el reto consiste en utilizar combinar estas herramientas que tanto Nuria como Anabel nos han estado enseñando y entonces me mandáis el resultado final las cinco personas primeras que acierten este reto se llevarán la microbit ¿de acuerdo? creo que todos están de acuerdo ahí entonces os dejamos un tiempecito los cinco primeros que resuelvan el misterio yo ya contactaré con ellos y les haré llegar la microbit a su casa y creo que ha sido una jornada fantástica nos hemos perdido un poco por ahí nos hemos encontrado hemos tenido problemas técnicos los hemos resuelto pero yo creo que toda la información que nos habéis dejado es muy importante y sobre todo muy práctica a la hora de poder montar un skate room como os decíamos con criptografía y con escenografía y no sé si habrá alguna pregunta estamos muy pasados de tiempo muchísimas gracias a todos pero si hay alguna pregunta tampoco le deja descargar a lo mejor con los tres puntitos a mí tampoco me deja descargar si no os la envío yo por correo y así resolvemos el problema tienes que tener algún problema de permisos Nuria que eres tú tan celosa con tus cosas que hasta no nos dejas ver la imagen nada no te preocupes tú me la mandas y yo se la envío a todos y le explico bien lo que tienen que hacer te la mande en otro mensaje vale perfecto y el reto queda abierto hasta que lo solucionen y si queréis compartir en redes en twitter con los nicks de nuestras dos invitadas de hoy pues os lo agradecemos lo único a ver el de Anabel el de Anabel ahora lo pongo ahora lo único claro ahora yo me estoy dando cuenta que tenemos ahí una pequeña desventaja para la gente que ha podido descargarlo y la gente que no ha podido descargarlo porque claro la gente que ha podido descargarlo bueno no sé cómo lo podéis solucionar eso porque no probáis con otro navegador puede ser yo estoy con el cron y no me deja pues no sé o sea yo creo que le he dado permisos a la foto para todo el mundo pues no sé a lo mejor tiene que ser desde una cuenta cuenta de Gmail estos son los típicos problemas que nos encontramos adentro del taller como veis no son de contenido sino de sí y tecnología y si no voy a arselos por correo si no yo ahora abrí en Safari y tampoco me deja sortéis entre todos los que acierten bueno también si queréis porque luego están las personas que se han tenido que ir también vale pues entonces aceptamos las nuevas condiciones y en vez de ser los cinco primeros entonces entre todos los que acertéis las palabras misteriosas ¿verdad? sí pues eso las palabras misteriosas sortearemos eso y haremos eso un sorteo y un reconocimiento público pues como decía Nuria es una aviadora es una aviadora no muy conocida quizás hay otra que es mucho más conocida que ella pero realmente tenéis que descubrir toda la gesta histórica que hay detrás de esta mujer tan guerrera yo os tengo que dejar porque y yo sí sí creo que nos echan a todos creo que nos echan a todos así que yo encantada de estar con vosotros y con vosotras muchas gracias por aguantarme durante estas dos horas y media espero que os haya sido de vuestro agrado y que os sirva para algo estoy en las redes sociales tenéis mis contactos no hay problema pasaré si queréis la presentación a Conchi para que tengáis acceso también a ella acceso permitido claro por supuesto y nada nada más me despido con mucho cariño y estamos en contacto yo también con mucho cariño nos conozco pero con mucho cariño a todos muchas gracias muchas gracias a todos eso ha sido muy muy interesante cuidaos mucho no cojáis mucho frío este fin de semana y nos vemos en las redes que para eso están gracias buenas noches buenas noches para todos chao chao buenas noches hasta luego buenas noches buenas noches buenas noches